como ya estamos a dos días de dar inicio a la vuelta a españa 2023 el ciclista colombiano nairo quintana ha dado su referente en cuanto a colombia el ciclista que él cree que va a ser protagonista en la vuelta a españa 2023 como todos sabemos hay varios corredores colombianos y hay cartas importantes en sus equipos y pues hay tres de ellos que van no como líderes pero si van a trabajar por sus líderes el caso de santiago buitrago el corredor del bar en victorios va a trabajar para damiano caruso también va a trabajar para michel anda egan bernal va a trabajar para jenay thomas por otro lado tenemos a egner rubio que va a trabajar para el movistar con henry max este corredor es español y pues nairo ha dicho que estos tres ciclistas van a tener menos posibilidades que el que él cree que más posibilidades va a tener que es juan sebastián molano juan sebastián molano ha demostrado desde hace algún tiempo con el uae que es un gran sprinter venía trabajando para otros ciclistas pero a la vuelta a españa llega como el máximo referente de su equipo para disputar esas etapas importantes en hora de llegar al sprint entonces en palabras que ha dejado nairo quintana dice lo siguiente los colombianos van para ganar etapas ellos van a ir a luchar con todo por eso y ojalá me equivoque difícilmente estarán peleando por el pódium de la vuelta a españa pero lo que si estoy por 100% seguro es que se van a dejar la piel para ganar etapas por otro lado dice y en especial juan sebastián molano que creo que está en muy buena forma en las etapas de sprint frente a sus rivales entonces nairo pone el ojo en juan sebastián molano y lo da como la carta más importante de colombia para poder llegar a ganar etapas y por qué no luchar por alguna camiseta bien sabemos que en algún momento otros corredores han ganado camisetas como lo ha sido lucho herrera con la camiseta la montaña él no irá a luchar más por esta sino más que todo por la de los puntos entonces sería importante ver a sebas molano disputando esos sprint importantes que para la afición colombiana va a ser más que frenética vamos a estar totalmente todos pendientes a dos días de que inicie la vuelta a españa va a ser espectáculo puro lo que vamos a ver déjanos en tus comentarios qué opinas para ti cuál es el ciclista más destacado de colombia para esta vuelta a españa 2023 y cuál es tu favorito para ganar etapas en dado caso de que no puedan estar peleando por el podium de la vuelta a españa 2023 y antemano agradezco a cada una de las personas que han visto este vídeo y no siendo más hasta un próximo vídeo amigos y compañeros de colombia tierra escarabajos estás cordialmente invitado a suscribirte a nuestro canal dejar tu like si quieres estar enterado de todo el mundo del ciclismo